Buenas noches, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva. Hoy vamos a continuar nuestra entrevista con el doctor Ángel Sánchez, quien es médico y secretario general de la URNG desde el 3 de marzo de este año. En nuestro programa anterior tuvimos una plática extensa en la cual hablamos sobre la ideología de URNG, sobre su visión, sobre qué ven ellos como los cambios fundamentales que esta sociedad tiene que tener, por ejemplo, la democratización de aspectos de cumplimiento de las leyes, de los derechos humanos, etc. Ahora vamos a continuar sobre esta misma línea porque también hablamos del hecho de la participación política y de qué se espera llegar a tener, qué resultados esperan lograr obtener. Le damos la bienvenida de nuevo, doctor Sánchez, gusto de tenerte de nuevo por acá. Muchas gracias, muy buenas noches, Francisco, muy amable. Y sigamos adelante con esa iniciada conversación. Bueno, Ángel, en algún momento estuvimos hablando del origen de URNG, de cómo empieza en el 92, de cómo se constituye actualmente. Una duda que me surge a mí, por ejemplo, acá es, ¿ha habido desintegración con los grupos iniciales con que se empezó a trabajar? ¿Ha habido un cambio en qué grupos están actualmente? Tal vez te voy a hacer una pregunta en dos partes acá. Por ejemplo, cuando nosotros visualizamos los resultados electorales que ha tenido URNG en 1999, participó, participa en el 2003, en el 2007 y en el 2011. Su mejor resultado lo tiene en 1999, cuando tiene un 12.36% del voto popular. En su última participación anda por el nivel del 3.27 aproximadamente, Ángel. Así es. Esto marca una disminución en ese voto. ¿A qué atribuirías tú ese cambio? Del 99, que fue la tercera fuerza política, a digamos prácticamente, y creo que tuvo nueve o diez diputados, y en este momento que tiene un 3% del voto y tiene un diputado en el Congreso. ¿A qué atribuyes tú el cambio que se tuvo en ese resultado electoral? 1999 es la expresión de la unidad no solo de nuestro partido, sino la capacidad que se tuvo de poder conjugar la organización de diferentes instancias políticas y sociales y de ampliarse aún más allá de la izquierda con la incorporación del partido Día, que en ese momento representaba también, digamos, un conjunto de personas y de parte, digamos, de la población con pensamiento democrático. A partir de 1999 se dan problemas internos dentro de URNG y al mismo tiempo, es decir, un proceso yo diría perverso por parte de la sociedad, o sea, del Estado, es decir, guatemalteco en el sentido de cooptar a estas organizaciones populares y sociales o a muchas de esas organizaciones populares y sociales que habían estado unidas desde antes de la firma de la paz con el partido político revolucionario para pasar, digamos, a ser ONGs u otro tipo de instancias que se alejan paulatinamente de la política y de lo político. Pero paralelamente a esto, es decir, nos enfrentamos precisamente, yo diría, a una fase en la cual el propio sistema de partidos políticos se aceita, se aceita en contra de la izquierda. Y a qué me refiero esto, se van introduciendo gradual e incrementalmente el dinero y el financiamiento de afuera, es decir, privado y de fuera, se va prostituyendo el sistema de partidos políticos y esto deja aparentemente, digamos, a la izquierda en una situación, es decir, muy débil si consideramos solamente los resultados electorales. Sin embargo, yo diría que esos resultados electorales no reflejan lo que en la realidad sucede. La izquierda guatemalteca, de acuerdo con muchos estudios, o sea, la población guatemalteca es de izquierda y es democrática en más allá del 30% de la población. Finalmente, no van a votar o finalmente son, digamos, instrumentalizadas en el último momento, precisamente gracias a toda una serie de mecanismos de mercantilización y también mecanismos de cooptación, como por ejemplo la compra del voto, la entrega de bolsas en algunos lugares, mil quinientos que sales dos días antes para que votaran en sentido contrario y que por lo tanto, en términos generales, no evidencian la realidad. Nosotros creemos que efectivamente la izquierda, es decir, tiene una posición en la sociedad, tiene una posición que paulatinamente, es decir, vamos a dar cuenta, es decir, de la misma y ganar paulatinamente los espacios de poder que son absolutamente necesarios para poder concretar nuestro programa político. Claro que si nosotros nos vamos por los fríos números, ¿verdad Ángel? Que obviamente al final son la realidad, porque la realidad es que no importa el mecanismo por el cual, claro que importa pues, pero en números no importa el guatemalteco cómo va a votar. Ahora, yo diría que si nos vamos a esta realidad, la izquierda, URNG, tienen un problema en este momento, porque la realidad acá es que las campañas son mediáticas y son multimillonarias. ¿Cómo piensas superar esto? Porque esto no va a cambiar Ángel. Definitivamente sabemos ahora que el tiempo en televisión, el tiempo en radio, el tiempo en vallas, etcétera, se tienen que pagar, ¿verdad? Ahora, como no existe el mecanismo de un financiamiento público, verdaderamente equitativo, que permita esa igualdad entre los partidos políticos y que en realidad debería ser la base de la democracia, pues porque se menciona y se dice que sin partidos políticos con las mismas oportunidades no puede haber democracia. Pero ¿cómo piensan ustedes enfrentar este problema? Porque tu realidad es que ya en este momento ya hay inversiones millonarias de muchos grupos. ¿Cómo van a ser ustedes para superar, pues, una debilidad financiera? Sí, nosotros contamos afortunadamente con una renovada mística y con una renovada dedicación de nuestra militancia. Creemos que lo fundamental es fortaleciendo nuestro partido. O sea, hace un mes salió, digamos, en uno de los medios que precisamente aún dentro de este sistema de partidos políticos, URNG es el partido más organizado de este país. Eso salió, digamos, en donde vamos a fortalecer. O sea, en lugar de 135 filiales, vamos a organizar 200 filiales con 200 afiliados cada uno de ellos. Y a partir de ahí desarrollar un trabajo de dormida. Es decir, es un trabajo que al final de cuentas es el más efectivo por más vallas, por más anuncios o por más publicidad que se tenga. O sea, fortalecer nuestra capacidad de poder llegar a cada uno de los ciudadanos, a cada una de las ciudadanas de este país. Ahora, obviamente, es decir, paralelamente, los escasos recursos que podamos nosotros ir obteniendo producto de las cotizaciones, es decir, de las donaciones de personas acá en Guatemala, vamos a invertirlas en el mejorar nuestra imagen. Creo que nosotros tenemos que luchar efectivamente para que la población nos vea tal como somos. O sea, un partido de izquierda, moderno, un partido democrático, profundamente democrático y un partido cercano a las necesidades de la población. Combinar entonces, yo diría, el fortalecimiento del partido con el uso, es decir, de métodos y de técnicas que son muy efectivas, es decir, el cara a cara, la visita casa por casa y, es decir, promover, promover mediáticamente una nueva imagen, utilizando también para ello toda la informática disponible hasta el momento. O sea, redes sociales, Facebook, Twitter, correos electrónicos, mensajes, es decir, por teléfono a la población que son, es decir, también muy valientes.